2 de los 7 miembros de los comités de defensa de la república detenidos se han desmarcado de la estrategia de no declarar en dependencias policiales del resto del grupo y han reconocido ante los investigadores de la guardia civil tener conocimientos sobre el tema y las pruebas con explosivos no obstante trataron de desmarcarse de las acusaciones de terrorismo y enmarcaron la manipulación con explosivos en actos de sabotaje tratando de demostrar que no tenían intención de causar daño a nadie los investigadores han recabado pruebas que apuntan a que existía un plan trazado para cometer actos violentos contra edificios públicos e incluso infraestructuras críticas se trata de dos de los siete miembros de los cdr todos ellos trasladados a madrid para ser puestos a disposición de la audiencia nacional este jueves que han solicitado abogado de oficio y han declarado durante varias horas en la comandancia de la guardia civil de tres cantos según adelantaron este miércoles fuentes jurídicas